Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para ti Si lleguemos a amar, no lo veamos Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si quieres estar aquí Si lleguemos a amar, no lo veamos Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si lleguemos a amar, no lo veamos Aquí estamos todos